Fíjate que gran resumen para tu lectura, efectivamente te espera un mes de grandes cambios, te espera un mes de disciplina, te espera un mes de planificación, de terminar con cosas, de hacer mucha introspección, de que va a entrar mucho... Hola mi queridísimo acuario, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, vamos a ver que es lo que te trae este mes de septiembre, fíjate que ya tenemos una carta y es el 2 de bastos, esta carta es la que nos salió en tu lectura anual, que ahí abajo si quieres refrescar o si no lo has visto, la tienes en la cajita de descripción, esta carta es la que vas a manejar durante este mes de septiembre esa energía, y que te dice el 2 de bastos, bien, te dice que va a haber una gran planificación, que vas a planificar las cosas, que vas a sacar ese poder personal que tienes, que va a haber una gran expansión y que todas esas dudas, esas indecisiones y esa falta de enfoque y ese miedo al cambio, pues se va a disipar, esta carta nos indica que durante este mes de septiembre vas a salir de tu zona de confort y va a haber grandes cosas en tu vida, veamos que más nos quieren decir las cartas, que camino quieren mostrarte, que quizás no habías considerado todavía, o que sorpresas tiene el universo preparadas para ti, pues vamos a ver que los próximos minutos van a ser como muy muy intensos, que lo estoy notando, muy bien, una cartita para acuario por favor, también nos trae cosas nuevas, riqueza y mucho poder interior, vamos a ver, y relaciones nuevas también, bien, fíjate, el caballo de espadas, el 2 de oros, el 8 de copas, la carta de abraza tu sombra, la carta del diablo, la carta de capricornio, y el rey de oros, bien, comencemos con el caballo de espadas, este caballo, el caballo de espadas, el se lanza siempre a por lo que desea, esta carta, pues nos viene a decir que tienes que sacar esa valentía, que va a haber una resolución a todos tus problemas, con ese 2 de bastos, como que vas a valorar todas las opciones y vas a tomar la decisión correcta, pero con mucha valentía, es posible que sufras pues algunos conflictos o que haya un debate por en medio, pero con determinación, y como tú sabes hablando claro y con autoridad, y más ahora que va a entrar mercurio directo, lograrás alcanzar lo que tú quieres, pero tienes que confiar en ti y lanzarte a lo que realmente quieres de verdad, ¿de acuerdo? porque antes tienes que encontrar un equilibrio, fíjate que nos sale el 2 de oros, vemos ahí como tiene el símbolo del infinito, tengo dos vídeos hablando de este símbolo, te los dejo por aquí arriba o ahí abajo en la cajita de descripción, está muy asociado este símbolo con este año 2024, que es un año de abundancia de grandes cambios, ¿no? El 2 de oros nos indica que efectivamente es momento, viene una transición, un antes y un después para ti, un cambio, y que fluyas, fluye con ese cambio, pero quítate todas esas confusiones, quítate todo ese estrés, esa tensión que estás viviendo, empieza a organizar muy bien, a planificar, como te decía el 2 de bastos, ¿de acuerdo? planificar todo muy bien, sal de ese entorno, de esa zona de confort y empieza a fluir hacia ese cambio, porque si tú fluyes, vienen muy, pero que muy buenos tiempos para ti, vienen cosas muy, muy positivas y te vas a divertir haciéndolo, o sea, te lo vas a pasar pipa, te vas a divertir mucho realizando esos cambios, saliendo de tu zona de confort, viendo como todo va tomando sentido, va a ser como un juego para ti y a ti te gusta mi querido acuario, ¿por qué? porque tú eres un signo muy innovador, entonces te gusta innovar, no te gusta estancarte siempre la misma energía, porque fíjate que luego nos sale el 8 de copas, mira como vemos ahí, como está dejando esas copas, está siguiendo su intuición, esa luna menguante, esas estrellas, esas alineaciones planetarias que estamos viviendo con tanta intensidad ahora mismo y esta carta que nos indica para ti, pues que efectivamente va a haber un cambio de rumbo, dejas atrás algo, llega al final de una etapa, cambias de trabajo, cambias de ocupación, cambias de entorno, te liberas, empiezas a explorar cosas nuevas y eso te va a traer una gran superación para ti, ¿de acuerdo? Efectivamente hay un desplazamiento con esa planificación, quizás te cambies de ciudad, quizás te cambies de país, hay algo que va a cambiar en tu vida, ¿de acuerdo? Pero va a haber mucho movimiento, va a ser un mes de grandes movimientos, de grandes cambios en tu vida, de grandes, como que te vas a sentir liberada, liberado y también va a haber una gran reflexión para dar ese siguiente paso, ¿de acuerdo? Tienes que dejar ir lo que te mantiene retenido o retenida, porque luego nos sale el arcano mayor número 15, la carta de Capricornio, aquí es abraza tu sombra, ¿de acuerdo? En este tarot, pero es la carta del diablo, esta carta nos indica que tienes personas muy tóxicas a tu alrededor y que esas personas tienen que desaparecer, ¿de acuerdo? Tienes personas tóxicas, relaciones tóxicas, que te están atando, que te están como oprimiendo, manipulando para que te quedes donde ellos quieren verte, ¿de acuerdo? Y encima te están poniendo muchas tentaciones, es como que encima te cuentan muchas mentiras, entonces es momento de terminar con todo eso, ponerle fin, ¿de acuerdo? Tienes que aceptar que esos cambios son buenos para ti y aprender a controlar esos impulsos que tú tienes por todo ese entorno que te produce ese estrés y esa falta de confianza, entonces contestas impulsivamente. Tienes que controlar esos impulsos negativos porque no te hacen bien, ¿de acuerdo? Y sobre todo, como bien te he dicho antes, comunícate clara y honestamente, porque así los demás te entenderán. Y salte de ese entorno tan tóxico y de esas relaciones tóxicas y empieza a creer en ti. Es momento de reflexionar sobre tu situación actual y lo que quieres a partir de ahora. Abraza esos miedos, no tengas miedo a ese cambio. Los cambios normalmente siempre son positivos, siempre, normalmente no, siempre son positivos, ¿de acuerdo? Y te vas a sentir liberado, vas a descubrir realmente quién eres y te vas a superar a ti mismo o a ti misma. Ahora, vamos a ver, fíjate, efectivamente nos siguen indicando que necesitas el equilibrio. Seis, cinco de oros, de pentáculos y la carta de la emperatriz. Muy bien, dos arcanos mayores de momento. ¡Uy! Espera que me había saltado el rey de oros. Pero, madre mía, yo ya cojo el mazo, ya ya voy, suelto todas. Bueno, pues el rey de oros que se nos había quedado ahí. Esta carta, el rey de oros, es como el rey Midas. Es una persona con mucho poder económico. Es una persona que sabe muy claro lo que tiene. Es una persona de negocios. De acuerdo, es posible que hagas algún negocio con esta persona. Es una persona adulta que sabe mucho de lo que habla. Y te está diciendo que necesitas encontrar esa estabilidad. Y que en el momento en que tú encuentres esa estabilidad y empieces a emprender algo nuevo. Algo que le has estado dando vueltas a la cabeza. Y vas a emprender ese emprendimiento. Ese nuevo negocio. Esa nueva idea que te ha venido y que vas a poner en práctica. Y que vas a poder manifestar. Te va a traer toda esa abundancia. De acuerdo, se te van a abrir las puertas a la abundancia. Pero antes tienes que salir de ese entorno tóxico. Y también sé prudente. No le cuentes a nadie tus planes. Porque la gente a veces te fastidia. Inconsciente o conscientemente te fastidia esos planes. Por eso, todos los planes que tú tengas, quédatelos para ti. Y hasta que no los tengas claro, no los digas, mi queridísimo acuario. Bueno, ahora sí, continuemos con la lectura que me había dejado ahí al rey solo y abandonado. Bien, seguimos con el seis de oros o de pentáculos. Esta carta efectivamente viene a decirte, viene a preguntarte qué mereces y qué no mereces en tu vida. Es una pregunta que te vas a estar haciendo durante todo este mes de septiembre. De acuerdo, tienes que potenciar tu individualidad y así empezar a ver qué es lo que realmente quieres para ti. También es momento de balance, de equilibrio, de balancear qué me interesa, qué no me interesa, me interesa seguir aquí, no me interesa, qué es lo que me va a llevar. No sé, cosas así, ¿de acuerdo? Y también compartir, pero compartir con la gente que realmente confíes. O sea, tú siempre estate atento o atenta a lo que tu corazón y tu intuición te está indicando. Si tú vas a confiar, vas a decir algo en algún momento y en ese momento te sientes un poco incómoda o incómodo, es porque no es el momento adecuado para decirlo. Entonces, espérate a estar con la persona adecuada para compartir eso que tú quieres compartir, esa idea, ese proyecto. Esa carta del seis de oros también nos indica mucha prosperidad y una gratificación. Es posible que algo que estés esperando, bien sea los resultados de alguna prueba, bien sea algún papel que estés o que te vayan a dar un incentivo en tu trabajo por hacerlo bien, va a llegar. ¿De acuerdo? O sea, llega y va a ser muy, muy gratificante para ti. Pero luego nos sale el cinco de oros o de pentáculos. Esta carta nos indica, pues, que te sientes, tienes miedo, tienes miedo, te sientes como abandonado. Es posible que tengas alguna dificultad financiera, pero ahí está el rey de oros que te va a ayudar. Así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Quizás necesites dinero para emprender, pues, ese proyecto, esa idea, ese nuevo camino que nos indicaba el ocho de copas, ¿de acuerdo? Y como que has estado intentando hacerlo, intentándolo, intentándolo y no has podido. Y entonces es como que te has desilusionado. Pero eso no significa que no lo vayas a conseguir. Hay un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque como has tenido dificultades, ha habido muchos obstáculos, pues todo eso ha sido un gran aprendizaje. Entonces lo vas a superar con creces, ¿de acuerdo? Así que no tengas miedo al cambio, no tengas miedo al rechazo, no tengas miedo a ir solo o sola. No te sientas desamparado o desamparada porque todos los que te quieren te apoyan de verdad. Así que pídele ayuda, pide refugio y no pierdas la esperanza. Vas a superarlo, mi queridísimo acuario. Y vas a lograrlo, vas a lograr avanzar, vas a lograr que ese cambio llegue, vas a lograr ese final de esa etapa para que dé inicio una etapa mucho más positiva y mucho mejor. Porque luego nos sale la carta de la emperatriz, el arcano mayor número 3. Esta carta, la carta de la emperatriz, pues bueno, es como los cuidados de una madre. Todos los sueños que tú tienes, todas esas ideas que tú tienes, pues van a tomar vida. Van a tomar vida en el momento en que tú empieces a sacar toda esa creatividad. En el momento en que tú empieces a confiar en ti. En el momento en que empieces a poner todo tu enfoque y todos tus sentidos en ir a por eso que tú quieres. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento empezará todo a trabajar y a materializarse. Cuando empieces a creer que efectivamente puedes lograrlo. Por eso tienes que abrazar a tu sombra. Por eso está ahí el rey de oros. Porque te va a empujar hacia la abundancia con inteligencia. Y tienes toda la protección de tu familia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren seguir diciendo? Esta vez no me dejó ninguno. No, no. Vamos a ver. Wow. Dos arcanos mayores más. Nos han salido cuatro arcanos mayores para ti. Fíjate. Empezamos con el arcano mayor número 18. La carta de la luna. La carta de Piscis. Fíjate que este mes vamos a vivir ese eclipse parcial en la luna llena de Piscis. Justamente porque empezamos ya otra temporada de eclipses. Antes de que los nodos cambien. ¿De acuerdo? Y esta carta que nos dice. Pues que no te engañes. Mi queridísimo acuario. No tengas miedo. Empieza a superarlo. Escucha a tu subconsciente. Empieza a ver las cosas con muchísima claridad. Hay una persona en tu vida que te va a desilusionar con ese cinco de oros. ¿De acuerdo? Que tiene, te está contando un secreto o te está ocultando mejor dicho un secreto. Y ese secreto va a salir a la luz el día de esa luna llena, de ese eclipse de luna llena. Es como que efectivamente hay dificultades entre vosotros. Es como que tienes que escuchar y confiar más en tu intuición. No en tu cabeza o escucha a tu corazón. ¿De acuerdo? Y empieza a entender las necesidades que tú tienes y también las necesidades que tienen las otras personas. Es momento de ver las cosas con claridad y dejar de fantasear, mi queridísimo acuario. Para eso está aquí, fíjate que este es el arcano mayor de Piscis y este es el arcano mayor de Aries. El inicio y el final. ¿Y qué te dice el arcano mayor de Aries, el arcano número 4 en la carta del emperador? Bien, esta carta junto con la carta de la emperatriz y el cinco de oros, pues viene a decirte que tienes que tomar disciplina. Es la carta del padre. Fíjate que la emperatriz es la carta de la madre, la femenidad, la energía femenina por excelencia. Y la carta del emperador es la energía masculina por excelencia. Entonces, ¿qué pasa, mi queridísimo acuario? Pues que tienes todo el apoyo. Hay muchas personas en tu vida que puedes confiar en ellas. Está el rey de oros, está la carta de la emperatriz, está el emperador, está la carta de la luna, ¿no? Entonces hay muchas personas, sobre todo estos tres personajes, son los que te están apoyando y te van a cuidar y te van a guiar por ese camino, ¿de acuerdo? Pero necesitas la ayuda, la información, la disciplina y la organización de la carta del emperador. ¿Para qué? Para que ese inicio que tú quieres realizar sea como tú deseas. ¿De acuerdo? Como tú quieres que sea ese inicio. Así que pide consejo, pide ayuda y también para aclarar todas esas dudas a esa carta del emperador. Bien, continuemos. Fíjate, nos sale la sota de espadas. Las sotas, así como los reyes y las reinas, representan a personas más mayores, más adultas. Las sotas son personas más jóvenes, son personas pues que es juveniles, de acuerdo, infantes, inclusive diría yo. Y esta sota, mira que nos ha salido ahí el caballo de espadas, esta sota de espadas, fíjate que está con la espada en alto, ¿no? Te dice que viene a traernos un mensaje, un mensaje de fortaleza, un mensaje de que investigues, un mensaje de que curioses, de que observes, de que estudies todo lo que tú quieres, ¿no? Ese proyecto, pues estudia los pros, los contras, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, o sea, cómo lo puedo hacer, qué ayuda tengo, qué no tengo, o sea, que estudias absolutamente todo. Y cuando entonces lo tengas todo claro, toma acción, ¿de acuerdo? Pero esta carta nos viene a traer ese mensaje, que estudies, que observes, que curiosees, de acuerdo, que aprendas y que investigues y explores todas las posibilidades. ¿Para cuándo? Para que luego tomar acción y determinación en esos proyectos. Y mira, otro arcano mayor, la carta de Virgo, justamente la carta del ermitaño, ahí lo tienes, el arcano mayor número 9. Nos han salido 2, 3, 4, 5 arcanos mayores para ti, mi queridísimo Acuario. Y esa carta, la carta del ermitaño, viene a decirte que efectivamente necesitas un trabajo a nivel interno. Meditar, reflexionar las cosas, tener paciencia, poner tu voluntad sobre ello, buscar ese sentido a tu vida, porque es como que andas un poco perdido, no sabes exactamente hacia dónde ir, ¿de acuerdo? Busca esa respuesta dentro de ti, haz caso a tu intuición y sobre todo explora. Y si tienes que aislarte de ese entorno tóxico, pues aíslate, porque ahora es momento de reflexionar, mi queridísimo Acuario. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles y el universo. Muy bien, una cartita para Acuario, por favor. Solo tienes que tomar confianza en ti, expandirte, valorar todas las opciones que tienes, ¿de acuerdo? Y confiar en tu poder interno y sobre todo salir de esa zona de confort, de ese entorno tóxico que estás rodeado o rodeada. Recuerda que esta lectura es para Acuario de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol, pues es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás. Y Venus, pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso, mi queridísimo Acuario, siempre, siempre, siempre digo que cheques la lectura de tu Ascendente. ¿Por qué? Porque puede ser que te estés moviendo en esa energía o también puede ser que para complementar esta. Si ninguna de las dos te resuena, no te preocupes, porque esta lectura o la de tu Ascendente volverá a ti en el momento en que necesites escuchar esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir. Mira, culpable, efectivamente, ahí lo tienes. ¿Eres culpable? No, es broma. Te dicen, no dejes que la culpa se interponga en el camino de la felicidad. Efectivamente, no te sientas culpable por romper con esas relaciones tóxicas. No te sientas culpable por querer emprender ese camino por ti, porque tú sabes lo que es bueno para ti, lo que tú necesitas y lo que es positivo. No debes de sentirte culpable tampoco jamás de las decisiones que tomes. Las decisiones que tomes son las que tienes que tomar en ese momento, sea para bien o sea para mal. Esa decisión te llevará a otro nivel, te llevará a un segundo paso, te llevará a un lugar donde o aprendes o aprendes. Y así poco a poco vas a ir creciendo, ¿de acuerdo? Así que no te sientas culpable de nada, absolutamente de nada de lo que haces. Porque cuando lo haces eres bastante consciente de que lo estás haciendo, ese cambio. Así que no te sientas culpable y no dejes que esa culpabilidad se interponga entre tu felicidad, tu deseo y lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Mira, y tampoco te aceleres, mi queridísimo acuario, que lo quieres todo de ya para ya. Pone aceleración. Acelere y persiga los resultados que desea, efectivamente. Es que a lo mejor también te estás durmiendo en los laureles. No es ni una cosa ni otra. A ver, ni un extremo ni otro extremo. No te duermas en los laureles y no te esperes a que te lo den todo hecho. Y tampoco quieras correr, tanto correr, 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 correr. ¿Por qué no? Porque a veces cuando corremos las decisiones que tomamos no son las correctas. Así que ahí te lo dejo, mi queridísimo acuario. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles y el universo. Muy bien, una cartita para acuario, por favor. Vamos a ver qué más te quieren decir las cartas. Vamos a ver. Bien. Mira, efectivamente, muchas oportunidades te están esperando. Solo tienes que abrirte a ellas. Ahí lo tienes, mi queridísimo acuario. La carta de las oportunidades. ¿Y qué te dice esta carta? Bien. Te dicen, te están esperando maravillosas posibilidades y oportunidades. Deja de dar vueltas sin cesar a los errores del pasado. La culpabilidad. Abandona el pasado con amor. No tienes nada de lo que arrepentirte. Todo es siempre perfecto para el orden divino. Cada experiencia te ha servido de algo. El pasado está detrás de ti. La paz está delante. Avanza con alegría y realiza los sueños que de verdad te importan. Ahí lo tienes. O sea, fíjate qué gran resumen para tu lectura. Efectivamente, te espera un mes de grandes cambios. Te espera un mes de disciplina. Te espera un mes de planificación. De terminar con cosas. De hacer mucha introspección. De que va a entrar mucha abundancia. Y te espera un mes de grandes oportunidades. Definitivamente sales de tu zona de confort. ¿De acuerdo? Porque luego, fíjate que nos sale la carta de la relajación. Efectivamente. O sea, acelérate. Persigue los resultados que tú deseas. Pero relaja también un poquito. ¿De acuerdo? Porque no por correr vas a llegar antes a los sitios. Ahí está. ¿Y qué te dicen? Bien, tienes todo el tiempo que necesitas para realizar tus deseos. Coloca las manos dulcemente sobre tu corazón. Y permite que tu respiración te guíe hacia un espacio de paz interior. Imagina que te bañas en una luz dorada. Que fluye del corazón eterno de Dios. Yo, tu ángel de la guarda, estoy contigo. Déjame entrar en tu corazón. En tu corazón lograrás muchas más cosas si te concentras en lo más importante de la vida. Que, ¿qué es mi queridísimo Acuario? El amor. Efectivamente. Mientras que tú te des amor. Mientras que tú te relajes. Hagas las cosas pausadamente y con cariño. Todo empezará a fluir. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas para ti. Tus guías. Tus ángeles. El universo. Muy bien. Una cartita para Acuario, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario. Si tú estás en ese momento, ahora mismo, pues déjamelo en comentarios. Me gustaría leerte que esos cambios sean posibles. Ese entorno tóxico. Que, ¿de qué te sientes culpable? No sé. Déjamelo. Yo siempre os leo. Luego, fíjate que nos sale la carta de la sabiduría. Ahí la tienes. ¿Y qué te dicen? Todo lo que existe tiene una función y un sentido. Ser sabio significa sentir mucho amor. Tolerancia y compasión por todas las cosas. Efectivamente, tolerante contigo mismo y con los demás. Compasión contigo mismo y con los demás. Y dar mucho amor, tanto a ti mismo y a los demás. ¿De acuerdo? Por muchas burradas que te hayan hecho los demás. Siempre envíales amor. La negatividad, el odio, la ira, todo eso es muy, pero que muy malo para la salud. Para tu corazón, para tu cuerpo, para tu conciencia. ¿De acuerdo? Todo eso hay que dejarlo atrás. Mira. ¿Qué te dicen? Hazlo ahora. Efectivamente. Es momento de empezar a planificar lo que tienes en mente. A manifestarlo. A pedir ayuda. Y a hacerlo. Y te dicen, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Sé valiente. Escucha tu intuición. Es la voz que guía tu alma. Efectivamente. Si tienes que salir de ese entorno, pues ahora es el momento. No lo dejes para mañana. Actúa y sal de ahí ya. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes para ti. Recuerda que los dijes son iniciales, letras y signos de personas que pueden estar en tu vida, que pueden aparecer o que se marchan. Pueden ser el nombre, el seunónimo, el apodo o el apellido. Ahí tenemos. Tenemos la letra N, que puede ser una Z. La letra P. La letra V. Y la letra M, que también puede ser una W. Ahí lo tienes. Me viene Noelia, Vicente, Pedro, Pepe. Ahí lo tienes. Pablo, María. La N, que puede ser una Z. La V. La P. La M. Que también puede ser una W. Y luego seguimos con el signo de Tauro. El signo de Sagitario, que tenemos ahí. Se hizo la luz. El signo de Escorpio. Y el signo de Cáncer. Bueno, pues ahí tenemos los cuatro signos. De acuerdo. Ahí están. Momento. Que Cáncer no quiere. Ahí está. Que nos sale Cáncer, Escorpio, Tauro y Sagitario. Escorpio, Tauro, Sagitario y Cáncer. Agárrenlos solamente si les resuena, por favor. Millones de gracias, mi queridísimo Acuario. Suscríbete. Dale a un like. Compártelo. Que ya sabes que me ayudas muchísimo. Gracias de corazón por tu confianza, tu cariño, por todo tu apoyo. Y de corazón deseo que esta lectura se manifieste para ti. Que pases un mes lleno de bendiciones, de grandes cambios, de planificaciones, que se manifieste todo en tu vida. Pide ayuda a estas tres personas que tienes aquí, que te van a ayudar, te van a dar esas ideas, ese empuje. Hace ese trabajo. Aíslate de todo ese entorno tóxico. Deja que ese entorno finalice. Pasa de él. Que pases un feliz mes y nos vemos muy pronto.